Quiero volver a verte, sentirte junto a mi Tus labios en mi boca, tu sudando por mi Yo sé que te hace falta el sexo y el placer Y la monotonía te va a enloquecer Por eso mientele, mientele, mientele Ay, baby, dile a él Una mentira sana pa' volverte a ver Por eso mientele, mientele, mientele Y volver a tener Una noche de sexo, locura y placer Aún me acuerdo la primera vez cuando yo te sentí Estabas muy nerviosa junto a mi Tembrabas cuando yo a ti te tocaba Y jurabas que nunca le habías hecho algo así Pero tu cuerpo quería ser feliz Y el casual coqueteo al quitarnos la ropa Esos besos intensos que te ponen loca ¿Cómo te provoca tenerme encima de ti? Respirando, respirando boca a boca Prendidos en llamas No te quiero, no me amas Pero en el sexo tú eres mi ama Pero en el sexo tú eres mi ama Por eso mientele, mientele, mientele Él no te lo hace como yo Él no te lo hace como yo Él no te lo hace como yo Como yo no habido nadie que tenga el amor Desnudarte y tenerte en mi cama Hacerte las cosas que ya me hacen falta Tocarte en tus partes, volver a enviararte Con caricias y besos que a ti te satisfacen Llenarte al vacío de sexo y calor Mantenlo callao El silencio es nuestro testigo Por eso mientele, mientele, mientele Ay, olvidele a él Una mentira sana pa' volverte a ver Por eso mientele, mientele, mientele Y volver a tener Una noche de sexo y locura y pase Alfa X-Menia Alfa X-Menia Lo sé No lo contone John Kennedy Bete Mientele, 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 mientele Bile dile a él Ay, olvidele a él Una mentira sana pa' volverte a ver John Kennedy ¡Gracias!